Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ver contraseña a la red Wi-Fi en iPhone 16 Plus. Si quieres ver la contraseña a tu red Wi-Fi, hay que acceder a la aplicación Configuración. Luego de aquí, seleccionar la opción Wi-Fi. Aquí tenemos nuestra red, vamos a ver la contraseña a esta red, entonces pulsamos la I aquí a la derecha y después de pulsar, contraseña no lo vamos a hacer, pero si pulsas aquí, contraseña, hay que mostrar nuestra cara, introducir el código de pantalla de bloqueo y después de eso, el dispositivo nos muestra toda la contraseña a la red Wi-Fi. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.